¡Ah! Bienvenidos a mi acogedora cripta. Vaya cuento tengo hoy. Una historia vulgar y tropical de amor y lujuria, codicia y demonios. Y mi tema preferido, la muerte. Pero os advierto, no es una imagen bonita. Así que coged vuestro pasaporte y preparaos para esta tórrida historia de embellecimiento en el paraíso. Estoy seguro de que lo encontraréis apasionante. Hasta la muerte. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gracias! Buenas noches. Buenas noches. Me alegro de verles. Por el futuro, socio. Tu copia del documento te depositó directamente de la albacea de la hacienda Fitzgerald a tus ansiosas manos. Ya puedo ver el fabuloso Hotel Calypso levantándose en estos terrenos. Vaya, la viuda Fitzgerald se perderá la gran inauguración. Como tú te perdiste cuando tuvo el infarto. ¿Eh, Doc? Sí, fue muy desafortunado. Freddy, ¿quién es esa increíble criatura? Esa increíble criatura, mi querido amigo, es Margaret Richardson, de los Richardson de Londres. Necesita que alguien le enseñe la isla. Preséntala. Sí, Margaret es una mujer muy nerviosa. Yo que tú mantendría las manos, entre otras cosas, en los bolsillos. Freddy, cariño, ha pasado mucho tiempo. ¡Margaret! Gracias por la invitación. Oh, cuidado con el pelo, ya está sufriendo por la humedad. Margaret, ¿puedo presentarte al señor Logan Andrews? Margaret acaba de llegar de Inglaterra. ¿Cómo está? Mucho mejor. Bienvenida al paraíso que es nuestra isla. ¿Paraíso? Oh, no lo creo. Había olvidado el calor y la humedad de esta tierra. Y la comida es tan picante y tan... ¿Étnica? El viaje hasta aquí ha sido una pesadilla. Y tienen el valor de decir que el servicio es de primera. Por supuesto, deberían llamarlo de tercera. Has dicho que era muy nerviosa. Es una zorra con ruedas. Jefe, jefe, venga, ha ocurrido un terrible accidente. No se vaya. ¿A dónde podría ir en esta tierra, maldita? Estábamos limpiando la maleza. Y antes de darnos cuenta, las arenas movedizas se lo tragaron. Así y sin más. Pobre amigo, Charlie. Le echaré de menos. Mañana coge unos hombres y empieza por el otro extremo. Eso es lo que intento decirle, jefe. La tierra es pantanosa, arenas movedizas. Pon unos pilones, ¿de acuerdo? Jefe, no puede hacerlo. ¡Eso no me importa! ¡Tú solo hazlo! Jefe, puede decirme lo que quiera. Pero soy sincero con usted. Si va a construir aquí, necesitará todo el dinero del mundo. ¿Has perdido a tu mejor amigo, si es que tenías alguno? Ahora no, Freddy, ahora no. La tierra es un pantano. Costará millones construir en ella. Dios, estoy arruinado. Recuerda que la has llamado zorro con ruedas. Es un Bugatti con cuatro ruedas. Y cuatro millones en el banco. Yo siempre digo que tienes una cabeza que sabe lo que se necesita o a quién. Señorita, Roberson, ¿verdad? Es Richardson. Es curioso, nadie más tiene problemas en recordar mi apellido. Quizás he gastado toda mi energía recordando su cara. ¿En serio, señor Andrews? ¿No cree que debería reservarse para empresas más agotadoras? Sé que no le gusta mucho esto, pero tiene sus compensaciones. Playas doradas, solas rompiendo, brisa tropical. ¿Y usted? Sí, y yo. Un estafador muy grosero. Buenas noches, señor Andrews. ¿Qué es lo que quieres? ¿Visitar a una vieja amiga? No juegues conmigo, Logan Andrews. Nuestra amistad terminó. Cuando tus elegantes amigos no aprobaron que llevaras tu carne negra a la barbacoa del club. Tú seas, bruja. Entonces iré al grano, ya que algo no va muy bien. Parece que hay cierta joven que no me encuentra tan encantador como que yo. Como te lo parecía a ti. Estaba pensando que podrías hacer algo. Solo negocios, desde luego. Muy bien. Bien. Esto es lo que necesitas. Dale una gota y será tu esposa. Pero si le das dos, será tuya. Para siempre. La piscina quedará aquí. Y esta foto de aquí es de las cabañas. ¿Qué le parece? Creo que tiene potencial. Pero, como solía decir mi padre, las tres primeras reglas de los bienes raíces son situación, situación y situación. Y esta situación es asquerosa, asquerosa y asquerosa. Creo que es muy arriesgado. Y usted, señor Andrews, es igual de malo. Bien. Siento que opine así, porque anoche me causó una gran impresión. A todos los asistentes. Si esa es la crema de la crema de la crema de la sociedad de la isla, deme leche desnatada. ¿Qué tal algo más fuerte? Aquí hace un calor realmente insoportable. Tome, se encontrará mejor. No hasta que salga de este infierno tropical. No hace... No hace... Más calor aquí. Sí, y creo que aún hará más calor. Por encima de mi cadáver. Buenas noches, Logan. Y hasta nunca. ¡Gracias! 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 Margaret, ¿eres tú? Mm-hmm. ¿Qué haces aquí? No... No podía estar sin ti. ¿Te encuentras bien? Ajá. Estoy bien. Oh... No me llames Margaret. Llámame. Maggi. ¿Te apetece... ¿Te apetece algo? Ajá. Tú. Con bala. Vido. Esulie. Gracias, Wellington. Logan, no me gusta el aspecto de ese hombre. Tendrás que buscar sirvientes con más clase. Cariño, su familia lleva aquí generaciones. ¿A dónde podría ir? A algún lugar con menos clase, imagina. ¿Una copa de champán? Arriba de Archim Margaret. Hola, Maggi. Ah, esto te refrescará un poco. Con baladía. O sin viray. Por nuestro amor eterno. No hace... No hace... No hace... Más calor... Aquí. Oh, con bala. Vido. ¡Margaret! Con bala y a día. Con bala, día. Con bala, día. Con bala, día. Vido. Esulie. Vamos, Freddy. Tienes medicamentos de sobra. Haz algo. Vamos, haz algo. No puedes dejarla morir como a la viuda Fitzgerald. Cuidado con lo que dices. Haré lo que pueda. Pero aún no sé qué le pasa. Podría ser cualquier cosa. ¿Ha comido... o ingerido algo fuera de lo normal? No, que yo recuerde. Logan, siempre te amaré. Eternamente. Ha muerto. Y gracias a la misericordia de Dios, tus ganancias son tales que puedes alcanzar la gloria y la vida eterna. Ya que el pecado paga un precio y el precio es la muerte. Pero Dios es generoso y su don es la vida eterna y la unión con Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Yo cumplí mi parte del trato. ¿Has cumplido tú la tuya? ¡Margaret ha muerto! Tú la mataste. ¿Yo? Yo solo lo preparé. Tú se lo diste. No vale la pena ir a la cárcel. Amor mío. ¿A dónde tú vas? Es mucho peor, hijo mío. Mucho peor. ¡Margaret! ¡Margaret! ¡Maggie! Eras el pez más grande que un hombre podría pescar. Mi tierra es... un pantano. Y yo... estoy arruinado. ¡Logan! ¡Logan! ¡Dios santo! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás, dices? Freddy te declaró muerta. ¡Celebramos tu funeral! ¿Muerta? Sí. ¿Un funeral? ¡Oh, maldita sea! ¡Me he roto otra uña! ¡Olvida las uñas! ¡Estás viva! ¡Oh, Logan! Pensaba que no volvería a verte. Que no volvería a besarte. Que no volvería a hacer... el amor contigo. ¡Oh! 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 Logan, serás un buen novio para ella. Cariño, espero que te guste esto, porque he estado cocinando desde el amanecer para mi pequeño corazón. Huele como si hubiera algo muerto. Yo no huelo nada. Margaret, ¿te encuentras bien? ¿Yo? Pareces un poco... mustia. Oh, no seas tonto, cariño. Me siento llena de energía, de vigor, como si hubiera vuelto a nacer. Bien, quiero que te lo comas absolutamente todo, porque vas a necesitar todas tus fuerzas si vas a hacerme el amor cinco veces al día. ¿De veras lo has hecho tú? Y si te gusta esto, te encantará... el postre. ¡Adiós! 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 Margaret es muy contento para ser un hombre que acaba de enterrar a su amor. ¿Eres tú el beneficiario? Freddy, cometiste el error más colosal de tu carrera médica. Oh, no, 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 no. Eso ocurrió en Inglaterra, querido amigo. ¿Por qué demonios crees que estoy aquí? No sé cómo te equivocaste en este caso, pero Margaret está viva. ¡Oh, es imposible! Reconozco un cadáver en cuanto lo veo y puedo asegurarte que la pobre Margaret, a diferencia de mí, es un auténtico fiambre. Verás, la embalsamé. ¡Eso es imposible! No, es la ley. Hay que ir con mucho cuidado con este clima. ¡Oh, maldición! Me roto otra uña. ¿Ocurre algo, corazón? ¡Aléjate de mí! Ven a darle a tu pequeña mujercita querida un besito. Dale una gota y será tu esposa. Pero si verás dos, será tuya para siempre. ¡Oh, Dios mío! ¡No te acerques! ¡Estás muerta! Nada de lo que digas puede afectar, mi amor mío. ¡Oh, Dios mío! ¡La he matado! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Un momento! ¡Un momento! No he podido matarla. Ya estaba muerta. ¡Logan! ¿Cómo has podido? Acababa de comprar este vestido. ¡Cariño! ¡Noooo! ¡Logan! ¿Dónde estás? ¡Tu cariñito quiere un beso! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No te peques! ¡No! ¡Aléjate de mí! Hazme tuya, Logan. Estoy ardiendo de deseo. ¡Eso es arder de deseo! ¡Uah! 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 ¡Oh! 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 ¡Por Margaret! ¡Que en paz descanse! ¡Creía que nunca superaría su muerte! De hecho, nunca pensé que ella la superara. ¡He vuelto! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡S 영ustre ¡¡¡¡¡¡Aaah!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ala ¡¡¡¡¡¡¡¡ include tolo Yo... creía que estaba... Lo estabas. Creías que podías tomar el camino más fácil. Verás, Logan, es como te dije. Yo siempre cumplo mis promesas. Bien, aquí hay alguien que se muere por verte. Siempre dije que ganarías por una cabeza. Eso es, Logan, como te dije. Será tuya para toda la vida. Y la muerte. No. No. ¡No! ¡Bien! La bruja puede utilizar su magia negra conmigo siempre que quiera. ¿Y qué os parece, Maggie? Chicas como esas son difíciles de desenterrar. Bien. Parece que el pobre Logan está disfrutando de un zombie. Yo también me tomaré uno. Yo... Yo... Gracias.